Vamos a pasar inmediatamente a los pronósticos que estarán aquí en pantalla Rockies de Colorado a ganar, a menos lo tenemos también ese partido Recuerden, ayer estaba grande, 12 vueltas y media y se dio a menos también Por otro lado tenemos Reales de Kansas City a ganar y a más de 9 vueltas A ganar Padres de San Diego así mismo y a menos de 9 vueltas Siguiendo entonces con la cuarteta Rockies de Colorado a ganar y a menos Los Reales de Kansas City a ganar y a más La tripleta siguiendo este orden a menos Rockies a ganar y a más Tenemos los Reales de Kansas City El Palé Padres de San Diego a ganar así mismo y a menos en el día de hoy Y el directo Rockies de Colorado a ganar en el día de hoy Y entendemos que así va a ser Señor, es un placer enorme haber compartido con todos ustedes y recordarle Recordarle que mañana estaremos una vez más aquí a través de Pío Deportes TV y CDN Deportes Así que nos vemos y hasta la próxima Bye Bye